Pues en la grada hablamos hoy de un partido importante y sobre todo emotivo, muy emotivo que se va a celebrar este próximo domingo dentro de lo que es la última jornada en casa del Chipiona Club de Fútbol, va a jugar su último encuentro de liga y va a ser una despedida emocionante y una despedida merecidísima en homenaje a una persona del fútbol que hace poco nos dejaba y que, bueno, todos los que tenemos cierta después recordamos con grandísimo cariño la figura de Paco Mancilla, entrenador del Chipiona, director de la escuela también, monitor de la escuela municipal del fútbol y que ha dejado huella, huella importante, tal es así que, bueno, ya les adelanto también que el próximo día viernes 10 del mes de junio, el viernes que viene, no hoy sino el viernes que viene, pues vamos a tener una misa por su alma en el Santuario de Regla, así que queríamos informar de eso también. Pero vamos a hablar de lo que viene más cercano, que es este domingo ese homenaje a Paco Mancilla, que es a quien nos referimos por parte del Chipiona Club de Fútbol. Estamos con David Vidal, David Coquique, quien se ha encargado de organizar un poco este homenaje a Paco en este día del próximo domingo. David, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, va a ser este domingo último partido de Liga del Chipiona, ¿a qué hora? A las seis y media. Últimamente se ha puesto por la tarde los partidos. Perfecto. Domingo a las seis y media, domingo día cinco. Y bueno, antes que nada, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo lo organizaste, David? Bueno, eso coincidiendo que teníamos el último partido de Liga, pues la verdad que idea mía no fue, fue que Ale lo comentó y yo siempre las cosas que él dice las apoyo. Y él se apoya a mí también, y entre los dos pues estamos ahí organizando un poquito lo que es hacer un reconocimiento a Paco, que tanto se lo merece, porque tanto hizo por la cantera de nuestro club y por el club en general. Yo, 30 años de su vida aquí dedicado a eso. Todos sabemos que fue el fundador de la escuela deportiva. Sí. Y ante, digamos que la cantera en Chipiona, antes de llegar él aquí, no existía. Yo creo, recuerdo que había un equipo infantil, había muy poca cantera. Y él llegó, vio que aquí había cimientos para crear eso y se borró, la verdad que se borró y gracias a él, yo lo digo a boca llena, tenemos lo que tenemos aquí de cantera hoy en día. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo David, porque hemos vivido esa etapa y bueno, Paco era un enamorado de la cantera y un trabajador incansable. Ha perdido horas y horas y horas de su familia por estar con los nuestros y bueno, aquí en Chipiona, en Jerez también, hizo una labor formidable, pero nos referimos a la nuestra y que hoy muchos de esos niños que ya tienen una edad, pues le deben tanto porque además no solo ya por sus cualidades como entrenador, sino también como ha educado y lo importante que era para él, ¿verdad? Que una persona fuera educada. Además que él lo decía, él decía, yo no tengo estudio, yo he sido en alfabeto, yo no tengo estudio, no estoy en el colegio, pero después había que reconocer que llevaba una escuela, él se sacó su título de director deportivo de escuela y después había que reconocer que una escuela como él no la llevaba nadie, pero nadie, había más que cualquiera. Sí, sí, sí. Tú viste, en tu etapa de jugador, empezaste con él, ¿no? También. Sí, claro. Con el primer equipo, claro. Yo conozco a Paco con 18 años, ya hace 30 y algo, sí. Sobre 30, 31 años que él llegó por aquí, sí. Y después formaste parte también de la escuela junto a él, ¿no? Sí, claro. Ya después cuando se creó la escuela empezó a hablar con jugadores que había tenido y para ver si nos sacábamos la titulación, habló con un poco y nos la sacamos y estuvimos entrenando con él. La verdad que todo lo que aprendimos fue muy positivo de él. Nos enseñó a todos, era una barbaridad. Bueno, entonces, claro, no cabe duda que Chipiona se va a volcar el domingo a las seis y media de la tarde por homenajear a Paco y, como te he dicho también, aprovecho para recordarlo, David, para que tú también lo digas, aunque el presidente de Chipiona también lo sabe ya, que el día 10, el viernes próximo, tenemos una misa por su alma en el Santuario de Regla que va a venir la familia. La familia también, supongo, llegará a este homenaje, ¿no? Sí, esperemos que sí, porque yo estoy en contacto con Pachi. ¿Su hijo? El que está, sí, Pachi Mantilla es el que está al tanto de todo porque Loli, desgraciadamente lleva dos o tres semanas en el hospital, ingresada, entonces no sabemos si va a llegar también. Entonces está la mujer un poquito pachucha, pero Pachi me ha dicho que él, contemos con él para lo que sea, que él estará en todos los actos que se le quieran dar. Muy bien, pues desde aquí un saludo para Pachi y un abrazo para Loli que se recupere pronto y a ver si es posible que la veamos el domingo en el campo. El acto va a consistir en las previas del partido, ¿no? En una entrega de un reconocimiento o algo, cuéntame. Sí, en la previa pues tenemos ahí encargada una plaquita para él, se le hará entrega de una camiseta y en la tierra que estamos pues también las flores no pueden faltar y esas tres caucitas y nada. Y el reconocimiento de todo el pueblo que seguro que lo tendrá. Seguro que sí. Bueno, pues David, antes que nada agradecer por mi parte al Chipiona Club de Fútbol que haya tenido este detallazo y especialmente a ti que sé que lo has trabajado, que lo has currado y nosotros, bueno, pues vamos a estar allí como no cabe de otra manera y vamos a rendir ese homenaje que en vida hemos compartido tantas horas con esta buena persona porque Paco era una buenísima persona, aparte de un tío muy inteligente en el mundo del fútbol pero sobre todo muy buena persona y al que tanto estamos echando de menos. Sí, la verdad que todo lo que hagamos es poco porque él se merece eso y mucho más. Porque él dedicó, ya te digo, más de 30 años a los niños de aquí de Chipiona y eso no está pagado, eso no está pagado. Pues todos esos niños que ahora tienen su edad y algunos que todavía son jovencitos, espero verlos por allí también porque es una forma de, como digo, rendirle homenaje a una persona que ya no está entre nosotros pero que tanta huella buena dejó aquí en el mundo del fútbol y en otros aspectos porque él, como se venía aquí tan temprano para preparar y se ha llevado, bueno, pues años y años casi viviendo entre nosotros. Si ese hombre contara los kilómetros que se ha hecho, yo no sé, no hubiera estado pagado con todo el dinero que se cogía. Pues sí. ¿Por qué? El partido contra el Cherry Atlético, que no lo he dicho. El Cherry. Eso es, que es un equipo supongo de Jerez, ¿no? Sí, un equipo de Jerez. Ya la semana pasada se hizo un reconocimiento ahí en Jerez porque coincidió Jerez Deportivo, Jerez Aficionado, perdón, contra Chipiona y ellos también, como estaba allí entrenado Vargas, a Vargas, vamos, y habló con nosotros y ya llevamos allí también un centrito de flores y tuvimos un reconocimiento allí con Pachi. Ah, pues estupendo. Pero nosotros queríamos tener nuestro propio, porque, claro, ellos se lo iban a hacer allí, pero él se merece que nosotros le hiciéramos uno aquí. Claro, esta es su segunda tierra, sin duda alguna, y merece esto y mucho más, tú lo has dicho. Pues muchas gracias, nos vemos el domingo, David, allí. Vale, Juan. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. También me consta de que el Ayuntamiento de Chipiona va a, a través de su delegación de deportes, va a participar de este acontecimiento, de este homenaje a Paco Mancilla el domingo, así que también un buen detalle por parte de nuestra delegación de deportes de no olvidar nunca la figura de esta buena persona y de este gran hombre, como era el amigo Paco Mancilla, que en gloria esté. Gracias. 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 Gracias.